No volví al terreno a escupir barras obvias Saudí dice el veneno, tu gente me odia Aguanta la presión, level God, voy a Seguir esta misión, rompí el vendaje de la momia Que me hablaste, panorama, no saliste pa' la calle Argentina envuelta en llama, otra vez esto flashe Locura, lujuria, lo juran Cualquiera de nosotros en un día de furia No te lo cuentan en tu parque de atracción Con seguridad la realidad supera la ficción Basta base y adicción Al estado esto le sirve para distraer tu atención El rap es mi reclamo, me cago en tu canción No tuve opción y acá estamos con otra visión La lección en los tramos, color es sudaca en mi piel Y el nivel lo demostramos Me puedo desarmar pero es solo temporal Vuelvo al guero después de mi ruina en capital Un picahielo en la herida de mi pecho No duermo mirando al cielo, tengo un techo Reflexiono sobre el mundo que te dejo El brillo de mi cara plasmada en azulejos Azul es la luz, es a lo lejos No dudes en mi consejo, no es por nada Me dicen viejo Reflexiono sobre el mundo que te dejo El brillo de mi cara plasmada en azulejos Azul es la luz, es a lo lejos No dudes en mi consejo, no es por nada Me dicen viejo Yo, 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 yo What's it, yo Sega de repente dos ODDM World app, yo Desde el campo, miro para arriba La vía láctea está llena de estrellas Yo me siento un grano de arena Esperando salir de una botella Mírate al espejo y pregúntate cómo es Si es verdad que sos tan bueno Y llegan todos a fin de mes A mí no me va más la de la bronca Eso solo atrae energía negativa No es mi culpa si tu gente ronca Yo solo tomo medida preventiva Ellos me tiran la pálida Típico de un resentido Tu vida en un pozo Yo cambio la página Entendido Lo mira en la tele Yo juego en la final Convencido Tu estilo es una copia Audit y original Jodido Negro no me mientas Más vivís peor que Lenny Tu música es barata Y la venden en el Jenny Ejercicio mental En mi cerebro En modo training Respeta los reales Resurgen como el Fénix Fénix en mi cerebro Fénix en mi cerebro